Dime, ahora se sale el piso. Ahí se está. ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Dime, mamá! ¡Eso es lo que el presidente va a darle vida! ¡Puede un gran interés! ¡En serio! ¡El ven a darle, fue a la antebra. ¡Pomitó, policía, por favor! ¡Vamos a ver que es un poco de a Colta! ¡Entramos! esas imágenes son parte de lo que aconteció cuando el helicóptero presidencial tuvo que aterrizar de emergencia cuando trasladaban al presidente de la república Luis Abinader pero que vamos a revelar aquí es que señor presidente el próximo paso de este gran entramado es eliminar al presidente de la república dominicana porque porque después que haya este caos en la república dominicana se va a armar una guerra civil y como organismos internacionales pueden intervenir es armando una guerra civil con los dos presidentes de la isla muertos entiendes si eliminan a los dos presidentes se va a armar un caos en la isla entonces eso va a provocar una guerra civil y ellos podrán hacer una intervención y la unificación de la isla que es el propósito de todo esto lo cual es un plan de 20 años que se lleva tramado y si ellos ellos van a hacer todo lo posible por hacerlo ahora entonces señor presidente donde está el equipo de inteligencia del presidente de Luis Abinader ¿cómo es posible que en 2021 usted señor presidente con tanto dinero sigue utilizando el mismo helicóptero que utilizaba Danilo Medina el mismo helicóptero que utilizaban todos esos funcionarios de la oposición ese equipo de inteligencia que no tiene de inteligencia nada fíjese a ver el presidente de Estados Unidos Donald Trump cuando utilizó el avión presidencial de la Casa Blanca sabiendo con los enemigos que está luchando y que sostuvo una lucha de la oposición porque eso no tiene lógica con tanto dinero que tiene usted como persona utilice el helicóptero presidencial donde que utilizaban sus enemigos después que si a usted lo logran eliminar señor presidente ¿qué va a pasar? ya hay un seleccionado que van a poner como presidente como presidente ¿qué va a hacer la comunidad internacional? van a poner un presidente en el cual ellos confían un presidente para la isla completa ¿y quién es ese presidente? que siempre ha sido títer de esa comunidad internacional y regaló todos los recursos del país a esa comunidad internacional todo fue un arreglo todo ha sido una trama un arreglo bien orquestado y este es el tiempo y están en el poder y en su gobierno para llevarlo a cabo entonces yo no me explico qué inteligencia es que tiene el cuerpo de inteligencia de la presidencia de la república sabiendo como está la situación el presidente utilizando un helicóptero que utilizaba la oposición y que se mantuvo todo este tiempo usando yo no sé la fecha que lo compraron pero ese era el helicóptero el mismo helicóptero que se le dañó y que Danilo Medina tuvo que aterrizar de emergencia yo veo la imagen y el helicóptero presidencial una persona como usted debe de tener un helicóptero personal porque usted tiene los recursos para eso entonces mira Donald Trump el avión de Donald Trump le daba 25 patas al avión de la Casa Blanca porque esto no se trata del presidente sino también de su seguridad personal aparte del presidente su seguridad personal primero tú segundo tú tercero tú cuarto tú quinto tú sexto tú séptimo tú octavo tú si tú no estás bien si la cabeza no está bien tú no vas a poder ayudar al cuerpo cuando tú quieres matar un toro tú le das por la cabeza cuando tú quieres matar una serpiente tú le das por la cabeza tú quieres matar un pescado tú le das por la cabeza tú quieres matar un tiburón tú le das por la cabeza tú quieres matar un pollo le das por la cabeza le mocha el cocote y así sucesivamente entonces yo no me explico qué equipo de inteligencia es que tiene el presidente de la República Dominicana tantas tantas cosas que pasan aquí y habemos gente que nos damos cuenta primero que pues esa gente hay cosas que a uno no se la tienen que decir que uno sabe cómo son mucha gente en el país sabe lo que está pasando y a qué nos vamos a enfrentar mucha gente ya sabe pero mucha gente no lo sabe porque mucha gente piensa que esto es película y esto no es película esto es real lo que le pedimos es al presidente para que evitar ese caos que se va a poder dar si eso pasa es que refuerce su seguridad y contrate si los de aquí no son capaces deben de contratar una inteligencia alterna exacto como hacen usted tiene todos los recursos señor presidente para contratar porque primero es la seguridad del presidente del jefe de estado si aquí no hay persona capacitada para llevar a cabo una verdadera inteligencia y sabe lo que está pasando y dejarse de cuento entonces hay que contratar inteligencia alterna de fuera porque mira esta vaina 800.000 generales que ninguno ha ido a una guerra 800.000 coroneles que ninguno ha ido a una guerra tú vas a comparar un coronel de Colombia con un coronel de esto y que del ejército de aquí o un coronel de eso tú vas a comparar un coronel de la policía de Colombia con un coronel de aquí que tú lo ves como ellos andan de que no estoy menopreciando que hay mucho talento y mucha gente buena pero coño no lo dan a demostrar ese desfile que se hace en la avenida del puerto lo tienen que hacer el año entero en la frontera porque un millón de dólares diario que se gane en la frontera se gaste en la frontera un millón de dólares diario 60 millones de pesos diario de que custodiando la frontera en estos últimos malditos 20 años pero como es posible esa vaina que tanto coronel y tanto general el diablo que hay aquí que nunca han ido a una guerra y tú lo ves de que generales apadrinados y con algo comprado eso nada más se ve en este país coño señores comparten el video suscríbanse a nuestros canales a nuestro canal de youtube a nuestra página de facebook a nuestra página de instagram en telegram y en librarín como dios patria libertad rd news la voz del pueblo de la voz de la voz Gracias.